Real O.G. 3,2,1 tiempo para demostrar que los los pones está y ahora en la luna está partiendo Tiene cara de chuki yo sin tanta suerte fumándole pegando el lucky como ven que a esta negra le dicen suki yo robandole su esencia arriba de una suzuki me pongo a los gemelos inoportuno manete parte te voy a romper el culo nos movimos para acá porque ustedes si son putos ya vieron Agua Cero? Mane 1 A Chucky me parece Me lo dice con constancia De mi razón le respondo con elegancia Yo soy Chucky y llamo a una ambulancia Porque resulta que una muñeca Te arruinó la infancia Una muñeca no, me arruinó ni madres Y para este negro claro que tengo contestación Cayó agua a cero, mane 1 LM3 y de abajo del árbol Las manzanas dieron 2 Las manzanas dieron 2, eso no es la de bron Lo que yo tengo para desarte tu pulmón Una muñeca me arruinó la infancia Así es razón porque me rompí la muñeca En la mano de un escritor Ay Escribió poesía pero era algo sucio ¿Y sabes por qué? Porque la poesía es algo hermoso en cualquier era Pero no si el poeta le da mal uso Sabíamos que esta negra contra nosotros perdería Porque improvisas bien pero eres una porquería Así te lastimaron las pequeñas muñecas de niña Porque Barbie te dijo haz lo que quieras Y no hizo lo que quería No hizo lo que quería pero tú vas pa' la lona Porque male te pega y este se convulsiona ¿Qué? La poesía es algo sucio y estando en esta zona No me digas que no te tocas leyendo Ciento de Sodoma ¡Ah! Eso no es cierto que él me dice con inercia Él me habla de muñetas y de Barbie en esta era Pero no es cierto porque nació una Barbie rampera Pero resulta que era Monster High pues era una bestia ¡Ah! Era una Monster High Pero la verdad espero que no se equivoque Yo no voy de poli en poli cuando me hacen revisión Pero la poli ya no apuesta si le saca el Poli Pocket ¡Ah! Se le saca el Poli Pocket porque mane le da al full Que no entienden lo que tengo no comprenden la actitud Tú si eres una bestia y no de las X-Men Porque vas a la Michelada y te bebes puro blue Última vuelta Ya no me dijeron nada, idiota Los dejo con la boca rota Estos idiotas son un pentagrama Porque entre sus líneas siempre me quieren meter sus notas ¡Ay! Entre los pentagramas Pero la verdad espero que no te confundas Si tú fueras satánica te regalo una rosa El pentagrama no da luz y no te cruzas en sus puntas No te cruzas en sus puntas porque pego como cela Hoy voy a hacer que game esta puta doncella Yo soy un pentagrama Entiéndelo, pendeja Metidas líneas escritas en frente de la estrella ¡Tieeeempo! ¡Tieeeempo! Frente al jurado Por favor Jurado ¿Me tienen? En 3, 2, 1 Replica entre los 3 Tres entradas Tres entradas 4 por 4 Libre a bumbar ¿Vale? Tres entradas Suelten buenos vergazos Hicimos cambio de juez ¡Banda no! ¡Usta madre! ¡Qué lejanza! Tres entradas Tres entradas ¡No lo grite! ¡No lo grite! ¡En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Hicieron cambio después Eso me parece fatal El que perdió en la primera No va a saber recetar Yo soy el que les gana Y eso va a ser muy fatal Porque Que mejor ahorita me cambien de rival ¡Ay! Como ven Este negro que carece de actitud Soy LM Y pa' las barras Siempre me porto la virtud ¡Ay! Tú traes los de la familia peluche Pero estás mal Yo soy un buen marihuana Porque comes cojo Aún viviendo hasta en Cancún ¡Ay! No siento nada Estos novatos Perfectamente Saben que yo los mazo Esto va a ser medio barato Pero Es como coger con ellos A la inversa Porque literalmente Me exigen que les claven 4 ¡Ay! No les claves 4 No estás en las rimas No es familia peluche Es la hora pico, nigga ¿Sabes por qué? Te lo explicaría enseguida Porque yo me cojo a este Y ella está de celestina ¿Cómo ven? Esta pendeja Siente que es una reta Y nos habla de sexo Y luego lo interpreta ¿Cómo ven? Esta pendeja Quieren que la ponga en 4 Para cuando le levante la pierna Diga Se perdió mi calceta ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo va? ¡Tú cierras! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Si tienes razón Pero miren Es derecho Es por eso Yo estoy en día Que estuvo como el 8 Y no por los círculos cabrón Sino porque No es por las niñas Sino porque ya no entras hoy al vagón ¡Tiene! ¡Tiempo! Queda una última réplica Ustedes deciden En 3, 2, 1 Se la lleva LM Un aplauso para Mane Yasuki ¡Tiempo! 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 ¡Gracias!